Muy buenas noches, ministros, viceministros, senadores, diputados, embajadores, señoras y señores compatriotas, amigos todos. Bienvenidos a esta fiesta nacional de España, en esta noche tan especial en la que estamos tan contentos de que nos acompañen. España celebra su fiesta nacional un 12 de octubre, una fecha que ha quedado grabada para siempre en la historia de la humanidad. Una fecha en la que determinó de manera, bueno, más que ninguna otra, la manera de ser y de estar de España en el mundo. Porque a partir de ese día sumamos a una identidad que nos correspondía por historia y por geografía, como es la europea, y también la mediterránea entendida de distinta manera, como se entiende aquí en Paraguay, sumamos la identidad iberoamericana. Una identidad que los españoles no damos por hecho, que cuidamos y cultivamos conscientes como somos de que es una de las fortunas del destino y una de las suertes de nuestra vida el poder compartir y formar parte de esa comunidad que hunde sus raíces en la historia, pero que sobre todo está forjada a base de afectos, de hermandad, a base sobre todo de identidad, de valores. Este 12 de octubre es una fecha en la que los españoles que estamos, bueno, pues algo lejos de casa, nos gusta juntarnos y poder brindar por nuestra patria, por España y celebrarnos. Este año tenemos la suerte de que se suman a esta celebración españoles de Nuevo Cuño, españoles que han adquirido una acción de área de española recientemente gracias a la Ley de Memoria Democrática y como tuve ocasión de compartir con ellos hace unos días en un acto solemne de jura promesa de la Constitución española que organizamos, esta es una ley que permite de alguna manera solventar una injusticia histórica porque permite que ciudadanos que habían dejado de ser españoles puedan volver a serlo y también es una ley con una importante carga sentimental o familiar porque permite que descendientes de españolas puedan de alguna manera reconectar con ese sentir español que han vivido y que han escuchado, que han podido disfrutar en sus hogares desde pequeños. Esta noche además también nos acompaña, y yo quería destacarlo, la selección española de hockey que ha participado en las Olimpiadas Especiales de personas con discapacidad intelectual y que han defendido con enorme tesón, con enorme éxito puesto que vuelven a casa con una medalla de oro que podrán ver colgada en sus pechos y quería decirles que estamos muy orgullosos de ellos. Y este 12 de octubre no solamente nos reunimos para celebrarnos los españoles, nos reunimos también porque nos parece una ocasión fabulosa para poder reconocer y agradecer la hospitalidad, la generosidad, el afecto con el que siempre nos recibe Paraguay, que es también nuestra casa. Y queremos particularmente agradecer a todos los paraguayos, a muchos de ustedes que están aquí esta noche, que nos ayudan a lo largo de todo el año a cumplir con nuestra misión y que nos ayudan a reforzar una relación bilateral que es verdaderamente extraordinaria. Yo diría que es una relación bilateral inabarcable por la riqueza y la diversidad de los vínculos que unen a Paraguay, España, España y a Paraguay. Podemos hablar de la lengua, ese tesoro que compartimos más de 500 millones de hispanohablantes en todo el mundo, de unas relaciones económicas y empresariales muy sólidas, puesto que algunas de las mejores empresas de España están presentes en Paraguay desde hace años, contribuyendo a su prosperidad, generando empleo de calidad. Pero sobre todo estamos trabajando para atender el interés creciente que Paraguay despierta en España y hacer que ese interés se concrete en nuevas inversiones. También queremos potenciar nuestras relaciones comerciales. Es cierto que el último año las exportaciones en alimentación y bebida se incrementaron un 20%. Yo creo que una parte importante es la respuesta al esfuerzo colectivo que hacen las 54 marcas españolas que nos acompañan esta noche y que hacen posible esta celebración. Y sin duda también va a jugar un papel determinante la ruta de la etapa. Este año celebramos la segunda edición, después del éxito del año pasado. Van a poder disfrutar de los mejores platos y caldos españoles del 24 al 27 de octubre en los mejores restaurantes de Asunción. Y yo les animo a que no se lo pierdan. Tenemos muchos vínculos, pero a mí me gustaría destacar uno en particular, un vínculo que creo que refuerza nuestra cercanía, que es nuestra cooperación. La cooperación española viene trabajando en Paraguay desde hace ya casi 50 años. Nuestro Centro Cultural de España, el Juan de Salazar, cumplirá 50 años en 2026. Y junto a nuestra oficina de cooperación viene trabajando por, para y con Paraguay para conseguir reducir las desigualdades y acabar con las mismas. A mí me gusta subrayar que nuestra cooperación es una cooperación que hacemos en equipo, que se basa en el diálogo y la confianza, que no tiene condicionante ninguno. Bueno, ciertamente sí somos fieles a nuestras convicciones, a esa defensa del Estado de Derecho, de algunos principios absolutamente inseparables del Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad de género o la necesidad de una sociedad civil que pueda aportar a la construcción de un futuro mejor, disfrutando de espacios donde se puedan escuchar voces diferentes que puedan enriquecer el debate y abrir horizontes. Y en ese empeño siempre nos podrán encontrar. Verdaderamente creo que tenemos lazos de fraternidad, lazos históricos, lazos de lengua, lazos empresariales, lazos de cooperación, pero también se suma la sintonía que defendemos o que mantenemos España y Paraguay en la defensa de un orden internacional basado en normas, un orden internacional en el que no rija la ley del más fuerte, un orden internacional de defensa de los derechos humanos y de búsqueda incansable de la paz, además de la resolución pacífica de cualquier contencioso. Yo no quiero terminar sin agradecer a todos los que nos acompañan hoy, a todas las empresas, a todas las marcas que han hecho posible y tienen una lista enorme de patrocinios, la podrán ver cuando vayan a disfrutar una de las ricas payas que tenemos preparadas para ustedes. Verán que la lista es enorme, pero quiero también saludar a dos artistas que nos acompañan esta noche, a Coque Río Bo, que es el ganador de un premio Goya de animación y nos ha preparado un mapping que va a poder disfrutar en el muro que hay detrás. Y luego también el artista y diseñador paraguayo, Fobé, que nos ha preparado un fotocall verdaderamente con mucha autenticidad española y le agradecemos a ambos muchísimo su colaboración. Y no puedo terminar sin agradecer a todo mi equipo que me acompaña hoy aquí y a muchos que están entre el público, el esfuerzo y toda la ilusión con la que han preparado esta fiesta para que la podamos disfrutar todos juntos. Quiero destacar desde luego el trabajo incansable de Oficina Económica y Comercial que lidera Arcadio Martínez y que han hecho un trabajo espléndido. Y quiero, permítanme, alargarme un segundito más solamente para decir que no quiero solamente felicitar a mi equipo por el trabajo de hoy o de estos últimos meses preparando esta fiesta. Quiero agradecerles y felicitarles su trabajo de día a día, su sentido de ver, su espíritu de servicio público y decirles que para mí es un orgullo estar al frente de este equipo. Sin más, no sé si tienen todos una copa, si no, háganse con una, por favor. Porque a mí me gustaría pedirles que se sumen a mí para brindar por Paraguay y por España. Gracias. Muy bien. Pues les pido que una sus voces a las mías para proclamar ¡Viva Paraguay! ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva! Muchas gracias.